Acá estamos en el auténtico Con el señor Israel Lo que pasa es que a mí me cambia los ojos cuando estoy puto hermano O sea, dígame que otra vez que me cambiaron los ojos y lo enciendo a palo Bueno, ¿y qué? ¿ahora qué? Bueno, ¿qué quiere hablar hermano? Sí, ¿qué vamos a hablar? Me gustaría saber de usted hermano ¿Qué hace? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Dónde tiene que ir a dormir? ¿Qué come? Pues yo cuando tengo para un camarote pago 7 mil de camarote Me como una comida favorable Una comida que vale 5 mil una bandeja Se llama un corrientazo ¿Vale 5 mil por acá? Sí, un corrientazo No, ahí mismo donde pago el camarote venden Eso es un corrientazo Una bandeja suave, 5 mil Suave Es una bandeja cara, vale Vale más de 15, 20 mil pesos y hasta más Venga, yo que... ¿Cuánto vale? Don Israel, ¿cuántos años tiene? Yo soy 53 Y cuando tiene 53 años Yo siempre le pregunto a las personas ¿Qué ha hecho por Colombia? ¿Yo? Sí señor ¿Qué ha hecho por Colombia? ¿Cómo así? Literalmente en su vida ¿Qué ha hecho por Colombia? En mi vida Por Colombia Ese pago ese piso militar Dejé Hacerle daño a la gente Dejé robar Ahora prefiero pedir Reciclar No quitarle nada a nadie Y también por mi edad Ya no aguanto el trote Yo lo que era Me cuento haciendo eso Y hoy en día eso El que pillan así Eso lo devoran a pata, a puño No le comen descuento Pero perro viejo latechado Pero perro viejo latechado Pero yo mantengo solo Ando solo El buey solo Vuelve el terambe Eso me decía mi mamá Antes de morir Sientanle solo, mijo Yo me quedo solo Y luego A veces Comparto con alguien así Oiga, este hijo Yo ando para el pavo Solo ¿Me va a dejar hablar? Sí ¿Por qué será que Acá en Colombia El que tenga En Colombia hay amigos? ¿En Colombia? Claro ¿A mí me gusta más bien? ¿Usted qué opina que sí? Amigos Maldito nombre Que se confía en otro hombre Amigos Amigos Sí lo pueden haber Si usted es gay O es un varón Yo un re hombre Bueno Entonces Defíname ¿Qué es la palabra Hombre? La palabra hombre Significa muchas cosas Caráter Me hace huevonear Pues de nadie ¿Sí? Cuando le toca Le toca Es un pará seguro Como decimos nosotros Y ya Respeto a las mujeres Respeto a las mujeres A las mujeres Yo a las mujeres La respeto Mire mi hermano Yo hablo con usted Porque sabe Porque yo sé Que usted es un varón ¿Sabe por qué? Cogió las pelotas Y dice Yo no robo Prefiero pedir Prefiero trabajar Reciclar Más no robo O sea Tiene un trabajo Recicla Opio Retaco Tum Tum Usted me dijo Que era de qué Del Huila Yo soy caleño Deja hablar Mierda Que usted me dijo Que era del Huila Llevo más de 15 años En Bogotá Ya tengo hablado De Rolo De Pastuso Ya el caleño Mío se me perdió Bueno le gasto Una gasosa Si dice Niña Yo soy ópita Niña Yo soy ópita No mentiras Yo estaba en el Huila Conozco No hay papitalito Garzón Huila La Plata La Plata Huila también En la Plata Huila Estuve Cuando fui soldado regular Ahí en el batallón ¿Cómo era que llamas El batallón de allá? Yo para aquí Servicio Meditar En el Pihuanza 26 Estuve en Neiva También allá en el Tenerife El Neiva Llamas el Tenerife El noveno Bueno Aquí concluyendo Con Autentic ¿Qué mensaje le envías A A estos jóvenes Que andan Por toda Bogotá ¿Qué mensaje le envías A los jóvenes? Pues que no que hagan En la loca ¿No? Y que así Tienen ahí Con el nuevo gobernador Un buen camello Un buen empleo Tú que surgen Para que le deman Les abra empleo Les abra trabajo Y el resto Pues ahí Cada quien Por su lado ¿No? ¿Qué opinas De la obediencia A los padres? ¿Cómo así? Claro O sea Es un mensaje A los jóvenes ¿Qué opinas De la obediencia A los padres? ¿Obediencia? Sí Obvio Lo más Se salen de casita Termina así como Termina uno En la calle Y la otra cosita Que le quería preguntar Así como Los jóvenes Dicen Escucha a su papá Y todo eso Nosotros deberíamos Escuchar a nuestros jóvenes También ¿Usted qué cree? Ah, sí ¿Por qué? Porque ellos tienen El futuro Por ser jóvenes ¿Cierto? Ellos son los que Los que van a construir Este país Y todo eso Y no los escuchamos Ellos son los que Tienen el diálogo Con el gobernador Con el man Que le habla Trago Que tiene que Los estudios Estudios Venga Esperen Que cambia ¿De cuánto calza Hermano? Yo calzo 44 Pero se quedó Simpática El señor La puta Y se continuará Vea ¿De dónde es que Es de Cali? Cali ¿Qué apellido es? Es Ricardo Una León O es Israel ¿Ya sacó la cédula? No la he sacado Todavía Estoy quedado ¿Para sacarla? Ay, no jodas ¿Cuánto no cree Que no vale Como 60 70 mil pesos? Vale 70 mil Bueno Yo lo bendiga Si es auténtico El último mensaje Para Colombia Último mensaje Para Colombia Pues Que aspiren Ser alguien En la vida Porque la juventud Se les va bien Y ya como termine Ellos Paguen servicios Militar Ya como que Ya hoy en día Ya Para mi trabajo No hay Como que Me dijeron Comer No que me coman Bueno Dios lo bendiga Don Israel Bueno Feliz tarde Colombia No hay No hay No hay No hay No hay